Pasa ya de que estamos lejos de los Oscars, de todas formas ya están dando que hablar porque se han anunciado nuevas reglas para la votación, ya que ya es oficial que desde el año que viene todo el mundo va a votar en la primera rueda para las películas animadas cuando hasta ahora de todas las diferentes categorías primero son votadas por la rama de la academia específica que ponen los nominados y después todo el mundo puede votar para que salga el ganador, pero ahora la diferencia tanto con la mejor película del año como con película animada va a ser que todos van a poder votar tanto en la primera rueda como en la segunda rueda. ¿Qué tan buena idea es este cambio? Bueno, vamos a ver qué tanto sufre esta diversidad de la cual se habla, yo tengo colegas que son mucho más especializados que yo en lo que tienen que ver con el cine art house digamos con películas pequeñitas y sobre todo películas pequeñas en el mundo de la animación y ellos están muy enojados con este cambio porque dicen que todas las grandes producciones de los estudios, estas grandes películas multimillonarias van a tener la ventaja simplemente por una cuestión de poderío, de marketing, de exponer sus películas por encima de otras películas pequeñas que son distribuidas en eeuu en los ángeles por micro micro agencias de PR que tenían hasta ahora simplemente la misión de llegarle a ese pequeño puñado de personas que conformaban la rama de animación dentro de la academia que estaban encargados ellos de elegir los nominados ahora estas agencias o las películas o los estudios o muchos de ellos extranjeros tendrán que competir con una masa de gente una piscina de gente muchísimo más numerosa cómo van a poder hacer para facilitar esa cantidad de screeners o de links digitales o de exhibiciones en salas físicas realmente es una es una gran duda igualmente al final del día más o menos consistentemente los estudios grandes eran los que se estaban llevando las películas los premios a la mejor película animada entre ellos principalmente disney ya sea por su lado de wild disney animation o por el lado de pixar así que no sé qué tanto va a cambiar el tema de quién se gana el premio pero por lo menos es posible que sea un efecto negativo que se vean películas más pequeñitas como mi vida como un zucchini como la tortuga roja o como son of the sea que tal vez no estén apareciendo en la misma cantidad dentro del grupo de las nominadas si yo la verdad que creo que aún teniendo estas pequeñas películas nominadas al final del día es muy pero muy raro que la gente común y corriente tenga no solamente acceso sino también interés en verlas por lo que la peor consecuencia o la consecuencia más directa que va a tener este cambio es el hecho de que no se van a descubrir nuevos talentos en lo que tiene que ver con la animación porque por lo general dentro de las cinco películas nominadas en la categoría de animación hay una o dos que son de países como francia japon o hace poco tuvimos una de brasil y si bien creo que una o dos veces terminaron ganando por ejemplo creo que el primero terminó siendo para una película de japón pero la gente no las ve entonces entonces el hecho de que no las conozcan me parece que no tiene mucho sentido ponerlo en una ceremonia tan mediática como esta pero a su vez por no estar acá también se le coarta la posibilidad a los estudios para descubrir estos talentos y que después de ver estos productos que son buenos más allá de que no se han visto por mucha gente capaz que después gracias a eso terminan teniendo oportunidades en cosas más importantes pero la buena noticia como digo es que capaz que a través de este cambio todas las grandes películas de animación van a terminar nominadas y va a haber más interés en ver la ceremonia porque por ejemplo este año buscando a Dory no fue ni siquiera nominada a mejor película animada cuando al día de hoy es la novena película más taquillera de todos los tiempos a nivel doméstico en Estados Unidos o sea que a toda la gente que miró esa película y le gustó capaz que va a ver la ceremonia simplemente para poder hinchar por ella y si bien yo no sé si estoy demasiado de acuerdo con este cambio pero en el caso de que se haga este cambio y se tienda esta política creo que lo otro que también habría que hacer es sacar a los cortos de esta premiación porque a esos productos creo que hay muchísima o menos gente que también ni tiene interés ni tiene acceso para poder verlos y podrían ponerse en otra premiación como la técnica o algo así o inventar una donde se pongan estos premios menores y reemplazarlo por el mejor director de casting que es una rama que se creó en el 2013 si no me equivoco dentro de la academia al día de hoy todavía no tiene su premio y como siempre la ceremonia está media apretada en lo que tiene que ver con la hora de finalización yo creo que sacar los cortos de acá y poner un premio a mejor director de casting puede traer muchísimo más interés porque eso va a querer decir que mucha más gente importante porque los castings son los que hacen los repartos o sea que va a haber muchas más caras conocidas que traigan interés a la ceremonia es verdad que el hecho de sacar películas animadas nos van a sacar el interés o la posibilidad de descubrir productos como vos dijiste esta en mi vida como un zucchini que no la vi pero la tortuga roja por ejemplo si me encantó y nunca lo hubiera descubierto si no fuera que estaba nominada así que creo que hay cosas buenas y hay cosas malas pero creo que tendrían que mantener la coherencia y si bien este es un cambio que están haciendo tendrían que tender también al otro para que más gente se interese en ver la ceremonia que los ratings siempre son los que hacen la diferencia ¿vos sos el que no puso me gusta?